Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 super mega bien. Nuevamente saludándolos. Y les quiero enseñar esta crema para peinar para cabello tenido de coco. Yo ya tenía ganas de comprarme algo así que llevara coco y es esta. Y la verdad me costó súper baratísima. Es de la marca de Nefertiti. Me costó 48 pesos y ahorita apenas la voy a utilizar. Me la voy a poner. No me la había aplicado hasta no enseñárselas. Aquí se ve medio feo donde estoy grabando porque me da todo el sol. Pero quería aplicármela aquí rápido para enseñárselas. Vamos a ver qué tal sale. Yo la que estaba utilizando era la de la crema para peinar de sedal para rizos. Y vamos a ver qué tal nos sale esta. Porque la verdad estoy como que en la, en la, como que indecisa. En que si me lo corto, no me lo corto. O si me lo dejo crecer. Aquí ya está creciendo esta partecita que me ha estado dando demasiada lata. Entonces, la estamos aplicando a ver qué tal sale. Ya les platicaré. Esa la compré antier. Y hay mascarilla para el cabello también. Hay champú. Hay esa crema para peinar. Y también me compré este aceitito de coco. Ahorita traigo como que la loquera de todo de coco. Mmm, qué rico huele. La señora me decía que era para si tenías el cuero cabelludo reseco. Yo la verdad no lo tengo así, pero de algo me ha de servir. Ya después les platicaré. Y ahorita me estoy poniendo esa crema porque, a ver, déjame subo tantito la, la cámara. Porque me pinté el cabello. Miren, me lo acabo de, de pintar. Y la verdad no, no quiero que se me maltraten mis chinos. Y estoy utilizando esa de coco. Vamos a ver qué tal nos va. Yo estaba utilizando mucho la de sedal. Y la verdad me, me gustaba como me dejaba el cabello. Ahorita me voy, estoy poniendo esta. Nada más en, de medio a puntas. Y vamos a ver qué tal nos va con esta cremita de coco. Y bueno, mis naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Cuídenseme mucho, por favor. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.